Sobreviviría Harleen si se cayera de un edificio, por si no lo sabías, este miembro del escuadrón suicida sería uno de los pocos personajes capaces de sobrevivir a una caída desde una gran altura. Y Quinzel ha logrado replicar esta hazaña en un par de ocasiones en el mundo del cómic, gracias a sus reflejos sobre humanos, agilidad y factor curativo ligeramente superiores a los de un humano promedio. Y en primer lugar, esto fue cortesía de Hiedra Venenosa, y en la actualidad, en el universo de DC Comics, fue gracias al Joker. Y aprovechando sus nuevas habilidades, Harleen se columpió entre diferentes objetos cercanos en una ocasión para amortiguar el impacto de una caída. Sin duda es algo que muchos personajes desearían hacer o lograr, ¿no crees?